Recuerda que está manejando un camión, ¿sí? Lo tiene que ir a cero. Sí, sí, sí. 1.53 caballero al cual es mi aposición. ¿Tú estás manejando un camión, sí? Sí, también, sí. ¿A qué hora? ¿Por qué tomó un ciba a manejar? Yo estoy veniendo a mi acá, se paré ahí a comer y yo no me voy a comer. ¿Pero usted es consciente del peligro que usted está comiendo? Y también en peligro que pone a un tercero al tomar alcohol. Sí, sí. Paré acá. ¿Usted tiene licencia de... ¿Usted sabe el tiempo que puede provocar esta ruta, señor? ¿Usted sabe que la mayor cantidad de servicios que hay en la ruta son ahí que nos hay golemia positiva? Bueno, ¿qué es el tipo de... ¿Qué estuvo tomando, señor? Cerveza. ¿Cerveza estuvo tomando? No, 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 no. Ah, ¿usted está manejando un camión, no es consciente? ¿De dónde viene? No, 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 no